Viaje a la Nueva Granada Capítulo 10 La provincia de Antioquia Descubrimiento de Antioquia El guerrero Santiago Civilización de los indígenas Invención de la balanza El perro americano Límites El perro americano Límites de la provincia División y puntos notables de la cordillera Ríos Navegación en el Cauca Vías de comunicación Cuando los primeros pobladores de Cartagena Hubieron hechos los tesoros que trajeron del Valle de Cenú Concentraronse todas sus esperanzas En el nuevo establecimiento de Arién Que debía servirle de base de operaciones Para el descubrimiento de las provincias del sur En el mes de abril de 1536 Pedro de Heredia Se la trató y desembarcó después en la orilla derecha Internándose en los territorios pantanosos Cubiertos de impenetrables bosques Que aún hoy parecen desafiar la audacia del hombre Es necesario haber visto aquellas tierras bajas Surcadas por canales y pandan De espinos y palmeras Y obstruidas por inextricable laberinto Que forman los troncos derribados Las enredaderas y los vejujos Para comprender las fatigas Los peligros Los inauditos trabajos Que arrostraron durante algún tiempo Los españoles de Heredia Basta decir Que en tiempo los españoles de Heredia Basta decir Que en tres meses No recorrieron más de 40 leguas La lluvia les molestaba diariamente No era posible encender fuego Por falta de leña seca Los miasmas Descomponían la sangre Y no pasaban días Sin que en el camino quedaran Eran presa de los gusanos Y sentían corroer sus huesos Por estos insectos inmundos Antes de llegar la hora de la muerte Sin embargo Los que sobrevivían Iban avanzando siempre Habían les dicho Que encontrarían oro Al otro lado de las montañas Y querían obtener el precioso metal Los hombres que aún conservaban Su robustez Se adelantaron como batidores Y al cabo de algunos días Llegaron a un pueblo indio Que tenía sus viviendas en los árboles A fin de evitar las inundaciones Y las acometidas de las fieras Un intérprete Se puso en comunicación Con los indienas Valiéndose de señas Cuando se puso en comunicación Con los indienas Valiéndose de señas Cuando no le comprendían Y así supieron los españoles Que les era imposible Llegar por aquel camino A la tierra de Babaide Objeto de la expedición Heredia se vio Pues Precisado A conducir a San Sebastián Los restos de su tropa Pero estaba dicho Que nada detendría A los aventureros castellanos Al año siguiente Algunos de los individuos Que habían sobrevivido A la desgraciada expedición De Heredia Obtuvieron autorización Para acometer Por segunda vez La empresa A las órdenes Del capitán Francés Acoger cuidadosamente Cien hombres Sin admitir Más que Veteranos Aclimatados Dirigió por sí mismo Todos los preparativos Para la expedición Y reunió Cierto número De caballos A pesar de las dificultades Que en su concepto Podría ocasionar La conducción Pues la experiencia Le había demostrado La conducción Pues la experiencia Le había demostrado Cuán útiles Eran los encuentros Con los indios César Resolvió franquear A toda costa Las montañas De Avivé Ramificación De la cordillera Occidental Cuya anchura Media Es de unas Veinte lenguas Costole esta Es de unas Veinte lenguas Costole esta Primera etapa Una tercera Parte de sus hombres Y la mitad De los caballos Pero cuando Los aventureros Agobiados De cansancio Descubrieron En lontananza El valle De Huaca Escapose De sus pechos Un grito De alegría El valle Bañado Por el Cauca Es el asombro De los indígenas Al ver Hombres blancos Con ropas Y animales Desconocidos Unos querían Luchar Y otros Emprender La fuga Pero Los intérpretes Les dieron A entender Que los blancos Iban como amigos Induciéndoles A que trajeran Víveres En abundancia Mientras Que los españoles Reposaban De sus fatigas Preparándose A instalarse En el país El cacique Nutibara A quien se indicó Cuán reducido Era el número De los extranjeros Puso en pie De guerra A un ejército De 10.000 hombres No dudando Que conseguiría Exterminar Hasta el último De los intrusos El combate El combate Que se siguió Fue terrible El capitán César Mató Por su propia mano Al hermano Del cacique Y en pocas horas Perecieron Centenares De indios El historiador Pedro Simón Refiere Que En lo más recio Del acto Montado Embrioso Corcel Un guerrero Armado De punta En blanco Que hizo Morder el polvo A más de 100 infieles Mientras que Su ejemplo Animaba a los españoles Asegurándoles La victoria Este guerrero Era el mismo Santiago El santo apóstol Que no dejaban Nunca De prestar A sus compatriotas Una Simón Cuando con mucha Formalidad Que al otro día De la batalla Se presentaron Los indios A pedir paz Extrañaronse Mucho De no ver Entre los españoles Al invulnerable Paladín Que sembrara La muerte En sus filas Algunos días Después del combate Una india Cediendo a las amenazas Días después Del combate Una india Cediendo a las amenazas Indicó Al capitán César Una tumba En la cual Se extrajeron Cuarenta mil Ducados de oro Los conquistadores Iban por fin A realizar Sus dorados sueños Pero advertidos También Por una mujer Que todos los guerreros Del valle Se reunían Para combatirles Juzgaron Oportuno Tomar el camino De la costa Sin embargo La expedición De César Preparó De una manera Eficaz La que debía Seguir Y dar Por resultado La conquista De la rica Provincia Cuyo límite Meridional Ocupaba El valle Se había hecho Culpable De confusión Y usurpación De poderes Y sus amigos Le aconsejaron Que se lanzase En alguna expedición Cuyo éxito Pudiera preservarle Del castigo Anulando a la vez Las justas Quejas Elevadas Contra él Al gobierno De España Este era En aquella época El medio Adoptado Por los que Cometían Desaciertos Observando Una conducta Reprensible Entonces Como en los días De pretonio Se podía decir ¿Qué hacen las leyes Allí Sola Pecunia Arregnat ¿Qué hacen las leyes Allí Donde Solo Reina El dinero Vadillo Reunió 400 hombres Y otros tantos caballos Con un gran número De esclavos Para llevar los víveres Las armas Y todo el material Eligiendo Por segundo A Francisco César Cuyos relatos Fue el lado Del valle De Huaca Con los expedicionarios Iba el historiador Cieza De León Autor De la crónica Del Perú Vadillo Salió de San Sebastián A principios De 1538 Y siguiendo Primeramente Las huellas De César Penetró después Por otra vía En el valle De Ara Defendió la entrada Con tal tesón Que los españoles Hubieron de Replegarse Hacia las tierras De Caciquenori Quien los condujo A la provincia De Buritica Riquísima En minas de oro El pueblo principal Fue tomado Por asalto Y el botín Excedió A las esperanzas De los aventureros Y el botín Excedió A las esperanzas De los aventureros Llegados A las orillas Del Cauca Juzgaron Los españoles Que la corriente Era demasiado rápida Para intentar el paso Y por lo tanto Avanzaron con lentitud Por la orilla izquierda Hasta llegar A Calamanta Penetraron luego En una tierra Poco hospitalaria A la cual Dieron el nombre De Anserma De La palabra India Ansar Que significa Sal Porque vieron Allí Por primera Vez Que los indios Hacían evaporar El agua En las fuentes Saladas Poco más allá Y no sin gran Sorpresa Reconocieron Que a las órdenes De Belalcázar Habían venido De Cali Hasta aquellos Parajes Comprendiendo Vadillo Que había Fracasado Su empresa Tocó Retirada Y poco después Separóse De su gente Sin dejar A cada uno De los soldados Que sobrevivieron Más que un valor De 10 piastras En pago De sus fatigas Estaba reservado A Jorge Robledo Completar El descubrimiento De la provincia De Antioquia Fundando Los primeros Establecimientos Robledo Era hombre Enérgico Ambicioso Y estaba ya Acostumbrado A los trabajos De la conquista Y había Acompañado A Sebastián De Belalcázar En la expedición De Popayán Después De haber Dejaron En el valle De Umbria Bajó Hacia Caramanta Venció A los indios De arma Fundando En este sitio Poco después Una ciudad Pasó por la orilla Derecha Del Cauca Y pudo determinar Por completo El curso De este gran río Cuya desembocadura En el Magdalena Fue reconocida Algunos años Antes Por los colondes En el Magdalena Fue reconocida Algunos años Antes Por los colondes De Santa Marta Robledo Fundó En 1540 La ciudad De Cartago En la orilla Derecha Del Cauca Pero Después Hubo de suspender Sus descubrimientos Y conquistas Obedeciendo Las órdenes Del gobernador De Popayán Al cabo De un año Volvió A ponerse En marcha Y siguiendo La orilla Derecha Del Cauca Hizo reconocer Los pueblos De Pascua Y de Nungía Ricos En salinas Pero no osó Aventurarse A través De la helada Cordillera De Arby Hoy Herbé El valle De Aburrá Al que dio El nombre De Medellín En recuerdo De una ciudad De Extremadura Que se eleva Sobre Guadiana Desde el principio De sus campañas No había estado Nunca En un país Tan delicioso Los campos Cultivados Los plantillos De árboles Frutales Y los pueblos Populosos Se extendían En un espacio Que no alcanzaba La vista Era la tierra De promisión Después Del desierto Los habitantes De carácter pacífico No intentaron Rechazar A los españoles Muy lejos De ello Poseídos De un pánico Indecible O a su Solo Poseídos De un pánico Indecible A su Solo Aspecto Muchos Se dieron Muerte Estrangulándose Y fue Menester No poca Paciencia Y buenos Tratamientos Para hacerles Comprender Que los españoles No eran Demonios Alejándose Del valle De Aburra Después De haber Descansado De sus Fatigas Los aventureros Desanimados Faltos De recursos Y sin calzado Casi desnudos Y temiendo Volver a cruzar El río Cayeron Sobre el valle De México Donde fundaron La ciudad De Santa Fe De Antioquia Terminada La primera Instalación Robledo Resolvió Volver a Cartagena Y pasar Desde allí Acompañado Solo de Doce hombres Sin guía Ninguna Pero impelido Por la ambición Osó aventurarse En el camino De San Sebastián A través De los bosques De los pueblos Hóstiles Y de los peligros Sin número Que le amenazaban Al fin Llegó casi desnudo Destrozado Tabán Al fin Llegó casi desnudo Destrozado Y sin poderse sostener Apenas Pero en vez De los honores Que esperaba Encerraronle En un calabozo Por orden Del gobernador Bajo el pretexto De que Las tierras descubiertas Por él Pertenecían A la jurisdicción De Cartagena El territorio De la provincia Actual De Antioquia Estaba habitado En tiempo De la conquista Por numerosos Pueblos Bárbaros Los unos Civilizados Los otros Los habitantes Eran mucho Más valerosos Que los indios De la costa Ya hemos visto Que el cacique Nutibara Rechazó valerosamente La invasión De su territorio Sus soldados Hostigaron Entre la retirada Y tal Era su furor Que devoraban Los heridos Y los rezagados Este hecho No tenía Hasta cierto punto Nada de particular Puesto que En el valle De Antioquia Eran todos Antropófagos Cieza Refiere que Un cacique Amigo de los españoles Llamado Nabonuco Fue un día Un cacique Amigo de los españoles Llamado Nabonuco Fue un día A visitar A Robledo Seguido De tres mujeres A una señal De su amo Dos de ellos Se echaron En el suelo Y el indio Con gran asombro De los blancos Se sentó encima Cual si fueran Almohadones A fin de estar En una postura Más madones A fin de estar En una postura Más digna Durante la conferencia Y como le preguntasen Que haría con la tercera mujer Contesto tranquilamente Voy a comérmela Los mexicanos Cazaban a sus prisioneros Con las mujeres De la tribu Para comerse Los hijos Que tuvieran Y cuando los hombres Llegaban a ser viejos En la orilla derecha Del cauca Las tribus De Quimbaya Engordaban A sus prisioneros Después de encerrarlos En grandes jaulas De bambú Para regalarse En los días solemnes Pero esta era Para ellos Un lujo No una necesidad Relativa Como en algunos pueblos Del estado salvaje Sus tierras Muy bien salvaje Sus tierras Muy bien cultivadas Producían abundantemente El maíz La yuca Y otras raíces Y los árboles frutales Rodeaban sus casas Los indígenas Eran hombres Altos y robustos Las mujeres No carecían de gracia Y belleza Y llevaban por único traje Una estrecha Faja de tejido Los indios Llevaban por único traje Una estrecha Faja de tejido Los indios Hacían sacrificios humanos A grandes ídolos De madera Sus armas Eran las flechas La jabalina La masa Y la onda En cuanto a sus adornos Consistían en alhajas de oro Muy numerosas Su principal riqueza Procedía del comercio En cuerpos regulares Con banderas De figuras simbólicas Y estrellas de oro Los jefes Se distinguían Por una diadema Y brazaletes De aquel precioso metal Artísticamente trabajados El cacique Regaló a Robledo Un vaso de oro Que podría contener Dos cuartillos de agua Y cuyo peso Era de unas tres libres En su territorio Un establecimiento importante Pero no prosperó Mucho tiempo Arma no es hoy Más que un miserable pueblo Los indígenas de Huaca Aventajaban por mucho En civilización A los demás pueblos De la provincia En su valle Bien cultivado Veíanse casas grandes Y perfectamente En su valle Bien cultivado Veíanse casas grandes Y perfectamente construidas Rodeadas de bonitos jardines Donde crecía La guayama Las ananas Diversas especies De palmeras útiles El pueblo Era industrioso Y rico Hombres y mujeres Vestían ropas de algodón Y habían progresado Mucho En el arte Mucho En el arte De trabajar el oro Cuando el cacique Visitaba los pueblos O dirigía Una expedición Hacía se llevar A una litera De bambú Cubierta de hojas De oro Muy delgadas Y bruñidas Los funerales Se celebraban Con gran pompa Enterrándose Con el difunto Sus más preciosos objetos Así como Las mujeres favoritas De su arema Descubrió a los españoles Una de esas Ricas sepulturas En toda Nueva Granada Se da hoy El nombre de Huaca A las tumbas indias Probablemente En memoria Del primer tesoro De este género Descubierto En la provincia De Antioquia Hemos adquirido Un gran número De objetos Procedentes Del valle de Huaca Son vasos de tierra De objetos Procedentes Del valle de Huaca Son vasos De tierra Roja Parda o negra Notables Por la elegancia De la forma La originalidad De los adornos Las curiosas imágenes Y el barniz Inalterable Que les cubre Hemos tenido Asimismo Objetos de oro Por demás interesantes Bajo el punto de vista De la ejecución De oro Por demás interesantes Bajo el punto de vista De la ejecución Y también porque Han servido Para descubrir Una parte De los procedimientos De que se valían Los plateros indígenas La mayor parte De los habitantes De Nueva Granada Creen que los indios Conocían plantas Cuyo jugo Tenía la virtud De comunicar al oro Tanta maleabilidad Tanta maleabilidad Data de remota época Pues ya la encontramos En un librito Muy curioso Publicado en 1786 Por un tal Antonio Julián Bajo el título De Perla de América He aquí Sus propias palabras Se repite Se repite por todas partes Según cierta tradición Generalmente admitida Que los indios Conocen una hierba Que ablanda los metales Comunicándoles La maleabilidad Que se desea Esto se dice Y se cree Por los hombres Más inteligentes De la provincia En el pueblo De Buritica Fue donde Los compañeros De Robledo Vieron por primera vez Los hornillos De tierra Y los útiles Empleados por los indios Para fundir Y trabajar el oro Hemos reconocido En ídolos Compuestos De varias piezas Que hacían uso De la soldadura Y también Que estaban familiarizados Con las aleaciones De cobre Tanto para aumentar La masa del metal Como para construir Buriles Esta cieza Al dar otros detalles Sobre la industria De los indígenas De la provincia Dice que Se servían de balanzas Para pesar el oro Si se tratara De un escritor Menos concienzudo Este acerto O aislado Podría inspirar Cierta duda Pero el autor De la crónica Del Perú Ha justificado siempre La magna profesión De herida aquí Cuanto he visto Y aquello De que me acuerdo Sin tratar de añadir Ni suprimir Y dejando al lector Que juzgue por sí mismo Por otra parte Es sabido Que la balanza Se conocía Entre los peruanos En el año De 1525 Bartolomé Ruiz Piloto de Pizarro Que navegaba Por las costas Del Pacífico Desde el mar Una balsa Cargada de tejidos De algodón Y de lana Y habiéndola Abordado Vio que Sus tripulantes Llevaban unas balanzas Para pesar El oro Que debían cambiar Por sus productos En la costa De Chocó ¿Habían inventado Los peruanos La balanza? ¿Era una herencia De las civilizaciones Anteriores? ¿Rían acaso Los indios De Nueva Granada Por medio De los del Perú? Faltan los datos Para contestar A estas preguntas Así como también Para determinar El origen De este instrumento En el antiguo Continente En la preciosa Crónica de Cieza Es donde Encontramos también Por primera vez Una noticia Positiva Sobre la existencia Del perro Doméstico En varias naciones De América del Sur Los españoles Hallaron los primeros Perros En el valle De Aburra Y no oyéndoles Ladrar Dieronles el nombre De perros mudos Según Garcilaso En de la Vega En su historia General del Perú Encontraronse también En este país Varios de dichos animales Que parecían ser Una variedad Del perro pastor Por esta breve reseña Vemos que Los aventureros Españoles Hallaban a cada paso En sus correrías Cosas dignas De su admiración Y estudio En presencia De civilizaciones Tan diversas En que la barbarie Pero aquellos hombres Ávidos de riquezas Ignorantes Y supersticiosos No nos han transmitido Sino datos Muy incompletos Acerca de la parte Más interesante De sus aventuradas Excursiones Buscaban oro Siempre oro ¿Qué importaba Lo demás? Los detalles Que doy a continuación Más Los detalles Que doy a continuación Se refieren Se refieren a la provincia De Antioquia Tal como era Antes de la reciente División de la Nueva Granada En mayor número De estados La provincia de Antioquia Se extiende Desde el quinto grado Al octavo grado 34 minutos De latitud 34 minutos De latitud Boreal Y de los Cero grados 6 minutos Al segundo grado 18 minutos De longitud Occidental Según el meridiano De Bogotá Comprende 2.200 leguas Cuadradas Cuya mayor extensión Está cubierta De bosques Los pastos Ocupan Unas 300 leguas Todo concurre A que esta provincia Sea el corazón De la república Neogranadina Ninguna otra Reúne tantos elementos De prosperidad Limitada En un lado Por la cordillera Occidental En cuya falda Se desliza el Cauca Está cruzada Por numerosas Ramificaciones Desde la central Que forman A una A una altitud Media De 2.500 metros Unas mesetas Accidentadas Donde reina Todo el año El clima de Francia En la primavera Mientras que Si se baja A la cuenca Del Magdalena Se sienten Los ardores De la región Ecuatorial Partiendo Del Valle De Medellín Si nos dirigimos Hacia Santa Rosa Por el camino Del Valle De Medellín Si nos dirigimos Hacia Santa Rosa Por el camino Real Vemos desarrollarse Hasta el último Confín del horizonte Las vigorosas Ondulaciones De las montañas Semejantes A un mar De verdura Si se sigue El camino De Sonzón A la uniformidad Grandiosa Sustituye El más imponente Desorden Para vuelta Confusión No se distinguen Más que elevadas Cimas Las profundidades Se ocultan Bajo un espeso vapor Y más lejos Por la parte Del sur Brilla De una manera Singular El vestiquero El vestiquero De Ruiz Antes de llegar A Marinilla En el camino De Nare A Medellín Si el viajero Se indica De Santo Domingo Para dirigirse A una línea Recta Hacia el Valle De Medellín Se llega Por una sucesión De pendientes Bastante suaves Al punto culminante De la cordillera Donde se tiene Con frecuencia La buena suerte De contemplar Uno de los espectáculos Más grandiosos Que puede ofrecer La espléndida naturaleza De los Alpes Granadinos Ante el viajero Se prolonga Una línea Azulada De montañas De ondulada Cresta Que es La cordillera Occidental A sus pies Hay una Rápida pendiente Que termina En un abismo Flotante De nubes Y de este Inmenso docel Suspendido Sobre el valle Destácanse En lontananza Algunas verdosas Cimas La vista Deslumbrada Se pierde En las Vaporosas Extensiones A las que Comunican Relieves Fantásticos Los rayos Del sol Levante Las nubes Vistas Por debajo Distan mucho De ofrecer La uniformidad De superficies Que ofrecen Desde otro punto Sus formas Pero de repente En aquel mar Caprichoso Forma un vacío Alguna ráfaga De viento El sol Proyecta Una inmensa Decoración De gloria Y se ve Iluminarse A una profundidad Que parece Incalculable Todo el valle Del porce Sembrado De granjas De bosquecillos Y de praderas La provincia De Antioquia Gracias a la feliz Disposición De las cordilleras Es muy rica En corrientes De agua El Nare Se vierte En el Magdalena El porce Se baña El valle De Medellín Toma el nombre De Nechí Y desagua En el Cauca Afluente A más bien hermoso Gemelo De agua En el Cauca Afluente A más bien hermoso Gemelo Del Magdalena El Guadalupe Tributario Del Nechí Presenta uno De los saltos De agua Más notables Del mundo Después de formar Dos cascadas En gradería Cada cual De unos Cien metros De altura Precipítanse De un solo golpe A una profundidad De cual La naturaleza Está en una región Casi solitaria Y por lo mismo Permanece desconocida Ninguno De estos ríos Se presta A la navegación Su curso Está interrumpido Por cascadas Remolinos Saltos de agua Y rocas Desprendidas En algunos puntos Precipítanse La corriente En una caverna El ve a salir A varios centenares De metros Más abajo Más lejos Como sucede En el Puente Piedra Y Puente Tierra En el Nare El mismo Cauca A pesar de Cuanto dicen Algunos granadinos No es navegable En la provincia De Antioquia La corriente Es muy rápida Desde la desembocadura Hasta el Espíritu Santo Donde Es muy rápida Desde la desembocadura Hasta el Espíritu Santo Donde Comienza una serie De obstáculos En el punto Llamado Remango El río Forma un remolino Que ninguna embarcación Podría franquear Más lejos En oro bajo Toda la masa líquida Se oprime En una especie De pasadizo Que apenas Tendrá 25 metros De anchura 36 minutos De latitud Está la catarata De Juan García Formada por Un desprendimiento De rocas La empresa De hacer El Cauca Navegable Es un bello Ideal De los habitantes De la provincia De Antioquia Pero esto Esto no pasará De ser un sueño Imposible De realizar Por el atrato Es por donde Podría Para dirigirse De un punto A otro De la provincia Es preciso Viajar a pie A caballo O a lomo de buey O sobre las espaldas De un hombre Según que se sigue El camino real El de las comunicaciones Cortas O el que allí Llaman La trocha Sendero Apenas indicado Como que frecuentan Principalmente Los conductores Apenas indicado Como que frecuentan Principalmente Los conductores Antes de recorrer De yo Jamás hubiera creído Que el buey Tan pesado En apariencia Fuera mejor montura Que el mulo En caminos Llenos de barrancos Fangosos Obstruidos Por raíces Troncos Y rocas Cortados Por torrentes Y rocas Cortados Por torrentes Y bordeados De precipicios Sin embargo Nada tan seguro Como el buey No siendo cuestión De ir a prisa Sino de llegar Sano y salvo El animal Sale de un mal paso Allí donde La mula Más diestra Y vigorosa Perdería pie O se hundiría Al llegar a un Nunca he viajado De una manera Tan desagradable Más valdría ir Por su propio pie Pero El que no tiene Costumbre de recorrer Aquellos senderos Le es imposible andar Sentado sobre la sillita Que el conductor Lleva al hombro Hay momentos En que Vuestra vida Y la suya Dependen De la inmovilidad De la inmovilidad En aquellos momentos No sois más que una maleta O un fardo Y debéis parecerlo así Si el conductor Da un paso en falso Y os deja caer en el agua En el sieno O en las piedras No es responsable De las averías Los puentes Son raros Se badean Los torrentes Y los riachuelos Los puentes Son raros Se badean Los torrentes Y los riachuelos Y si estos Llevan gran caudal De agua Se ha de tener paciencia Y esperar Hasta que baje El dibujo Que he conservado Y que representa Un puente Sobre el porce Valle de Medellín Podría dar una idea Bastante exacta Del arte Debe uno apearse Para cruzar el puente Las flexibles tablas Ondulan bajo los pies De una manera Alarmante Algunas vigas Ausentes Permiten ver el agua Que se estrella Ruidosamente Contra las rocas Y por poco Que vuestra montura Sea espantadiza O caprichosa Es preciso Aguardar refuerzo Para la población De la provincia Se hallan Por lo regular En un estado Lamentable Los habitantes Dicen que ya Abrirán buenos caminos Cuando su comercio Sea de más consideración Y no es posible Hacerles comprender Que deben comenzar Por facilitar Las comunicaciones En la actualidad Sucede que los gastos De transporte Aumenten 5 a 6 pesetas Por quintal Solo en un trayecto De 4 leguas Capítulo 11 Clima de la provincia Tierras cálidas Templadas Y frías Población Y costumbres Comercio E industria Historia De la caña De azúcar El azúcar Considerado Como alimento Ojeada Sobre la fauna Y la flora De la provincia Solo hay Dos estaciones En la provincia De Antioquia La seca Y la lluviosa Cada una De las cuales Dura unos 6 meses La primera Comienza En la de las cuales Dura unos 6 meses La primera Comienza En el solsticio De diciembre Y la segunda En el de junio Pero no deben tomarse En el sentido absoluto De las calificaciones De estación seca Y estación cálida Durante los 6 meses De verano Cae bastante agua Para alimentar Las plantas A partir de la elevación De unos 1000 metros En la estación Lluviosa El cielo Se conserva Sereno A menudo Por espacio De varios días Y los turbios Muy abundantes No se prolongan Largo tiempo Por lo que Hace a la temperatura No varía De una estación A otra Más que en 2 O 3 grados Bastaría elegir Según la altitud Una llanura O un baño Para el clima Que se prefiere En ciertas regiones Se tienen todas a mano En un radio De pocas leguas Cálculese Que la temperatura Decrece Por término medio Un grado Por cada 170 O 180 metros De elevación En Cartagena Y en la desembocadura Del Magdalena La temperatura En Cartagena Y en la desembocadura Del Magdalena La temperatura Media Es de 33 grados A 3000 metros Es de 27 grados A 2000 24 grados A 3000 De 11 grados Y a 4000 De 5 centígrados Sin embargo Obsérvase que No decrece De una manera Uniforme A medida Y de que Más rápidamente Se enfría Está comprendida Entre 2500 Y 3000 metros Esta diferencia De temperatura Corresponde Sobre todo A la elevación De las diversas regiones Ha sido causa De que Se adopte aquí La división De tierras cálidas Templadas Y frías Las primeras Se elevan A unos 600 metros Se ven allí Palmeras Befarias De flores cambiantes Que engalanan El lindero De los bosques Las tierras frías Que se hallan A 3000 metros No ofrecen Nada del aspecto Tropical Allí se desarrollan Tristes bosques De encinas De carcomido tronco Con el ramaje Cargado de parásitos Pero también Se encuentran Algunas bonitas Liliáceas Fucsias Y graciosos llanos Sobre esta región Se extienden Los páramos O mesetas frías Y a partir De los 3500 metros Ya no se ven árboles Los arbustos Achaparrados Y las plantas Alpinas Vegetan Hasta la altura De 4100 metros Después No produce Hasta la altura De 4100 metros Después No produce El terreno Más que algunas Escasas Gramíneas Y líquenes Hasta el límite De las nieves Que varía Entre 4600 Y 4900 metros A pesar del gran Número de experimentos Que practiqué No me ha sido posible Reconocer una A la altitud A no ser A partir de una elevación De 3300 metros El límite De la formación De las nubes Espesas La zona Más eléctrica Está comprendida Entre 2200 Y 2500 metros En esta altura Es donde se ven Estallar Las más Grandiosas Tempestades Acompañadas De copiosas Lluvias La cancae Todos los años En las tierras Templadas Equivale a una Columna De 1 metro 80 Mientras que El término Medio De Europa Es de 50 centímetros En las tierras Cálidas Del Chocó Se puede estimar En una tercera Parte Más la altura Que da El udómetro De las observaciones Hechas en Guayaquil Resultaron De 2 metros El udómetro De las observaciones Hechas en Guayaquil Resultaron De 2 metros 43 La provincia De Antioquia Contiene unos 123 mil habitantes Que pueden distribuirse Así Descendientes De españoles Más o menos Mezclados Con los indios 30 mil Indios Civilizados Mulatos Y razas Cruzadas 7 mil Negros libres 13 mil E indios salvajes 5 mil El indio De pura raza Ha desaparecido Completamente Y sin embargo En la época De la conquista No se contaban Menos de 500 mil Indígenas En el territorio Ocupado Hoy por la provincia De Antioquia Pero Podrá Nadie Extrañar Su desaparición Se matara Tan rápidamente A los indígenas Que no habían Tenido tiempo Los naturalistas Para estudiarlos Los hijos De Antioquia Son laboriosos Inteligentes Y sobrios El amor A la propiedad Está muy desarrollado En ellos Cada cual Quiere tener Un rincón De tierra suyo Y casi todos Lo consiguen Quiere tener Un rincón De tierra suyo Y casi todos Lo consiguen El habitante De las regiones Templadas Participa De la naturaleza Que le rodea Es el agricultor De Europa Pero vive Más desahogadamente Bajo un cielo Más benigno Y en una tierra Más fecunda Su casa Está formada De juncos Sobrepuestos Con techo De hojas De palmera Dos tabiques De bambú Dividen la vivienda En tres compartimientos El del centro Sirve de sala Y de comedor A derecha E izquierda Se ve En una alcoba Donde hay camas De bambú Y una pequeña habitación Sirve de despensa El mueble La mesa Y algunas sillas Hechas con cuero Sin curtido Otro pedazo De cuero Hace las veces De puerta Detrás de la casa O al lado Está la cocina Que carece De chimenea Enciéndese el fuego En medio Entre unas grandes piedras Y el humo Sale como puede Los utensilios Consisten en Un gran mortero De madera Para descortezar El maíz Una gran piedra De cianita Sobre la cual Se machaca el grano Con otra más pequeña Varias ollas de barro Sin bañar Una chocolatera De lo mismo Calabazas Cacharras de madera Y troncos de bambú Para conservar el agua Los instrumentos De conservar el agua Los instrumentos Del agricultor Corresponden A la sencillez De su mobiliario Un hacha Un machete Una cuchilla Llamada así Calabozo Y un regatón De hierro Provisto de un largo Mango Bastan para todos Sus trabajos La riqueza De Alrededor de la casa En la pradera Pastan dos o tres Vacas Y gruñen Algunos cerdos Mientras las gallinas Cacarean Debajo de los bananos Cerca de un campo De maíz La caña de azúcar La yuca La racacha Aracacia Esculenta La mafafa Arum Esculentum La batata Cambas Las habichuelas Las coles Y las cebollas Completan el cultivo De los propietarios Más industriosos Pero los más Se fijan Sobre todo En la banana La caña de azúcar Y el maíz El campesino No necesita Muchos esfuerzos Para obtener Estos productos De primera necesidad Durante la estación seca Estos productos De primera necesidad Durante la estación seca Corta los árboles Y arbustos De una fanegada De tierra Y algunas semanas Después Prende fuego Cuando el terreno Se ha enfriado Practica con el regatón Un agujero De dos o tres pulgadas De profundidad Siembra el maíz Y lo cubre Al cabo de dos meses Arranca las malas hierbas Que hay al pie De cada mata Y a los tres Obtiene una cosecha De mil por uno La caña Es vivaz Y no se necesita Cuidar de ella En cuanto al banano Basta despojarle De vez en cuando De las hojas marchitas Y de los tallos secos Para que Broten nuevos retoños Desde la provincia Vida sencilla Uniforme Y tranquila Sin placeres Sin sufrimientos Y sin pasiones Sobre esta clase Figura lo que allí Llaman El hacendado A este No se le ha de pedir Instrucción Ni refinados modales Pero es generalmente Honrado Inteligente E industrioso Es el hombre De mente E industrioso Es el hombre De morigueradas Costumbres Fiel Guardián del honor De su familia De ordinario Muy numerosa Es buen vecino Buen amigo Y hospitalario Fortuna es para el viajero Encontrar al fin del día Una hacienda De buen aspecto No conoce al amo Pero puede estar seguro De en contexto No conoce al amo Pero puede estar seguro De encontrar un patrón obsequioso Buena cena Y mejor cama Una pesada puerta Da entrada A una pradera Pequeña Contigua a la casa El trabajo del día Se termina temprano Y la familia Se reúne en la sala O en la galería Los niños Los terneros De sus madres Los trabajadores Vuelven de los campos Cargados de caña De azúcar De bananas Verdes o amarillas Y de cestos de frutos El dueño Distribuye un poco de sal A las mulas Y a los caballos de mano A los cuales Deja en libertad Y la esposa Se ocupa De algunos Quehaceres domésticos Cuando lo sale A esperarle a la puerta Invítale cordialmente A echar pie a tierra Teniendo el estribo Y con frecuencia Desensilla el caballo Por su propia mano Mientras que los criados Descargan las mulas Hecho esto Os ofrece la mano Diciendoos Entráis en vuestra casa Y en efecto Confianza Primeramente Os hacen sentar Para desembarazaros De las polainas Y de las espuelas Los caballos Después de haberse revolcado Sobre la hierba Vienen a buscar El maíz Que se les ha preparado Y las mulas Están ya en el pasto Después de haber Colgado la silla De montar Una percha De madera Y de arreglar Convenientemente Los bagajes El amo Os invita A que les selláis Una gran sala Separada En dos partes Por otros tantos tabiques Y cuatro gabinetes En los ángulos Constituyen la habitación La pieza del centro Sirve de comedor En medio Hay una gran mesa Y a los lados Otro sirve de comedor En medio Hay una gran mesa Y a los lados Largos bancos Sillas de cuero Y dos pesados sillones Una mesita adornada Con un crucifijo Algunos vasos de cristal Varios frascos dorados Y un espejo portátil Es lo primero Que llama la atención Adornar de cactus Las dos alcobas Que haya derecha E izquierda No tienen puerta Una cortina De muselina blanca Con lazos de cinta Cierra a medias La entrada Las camas De construcción Muy sencilla Son numerosas Porque la familia Aumenta rápidamente Pues al casarse Las hijas Permanecen bajo Frente a la puerta De entrada Hay otra semejante Que da al patio Donde está la cocina Y la cuadra Y una especie De barranca Para los trabajadores Cuando hay ventanas Carecen de vidrios Presentando en su lugar Un enrejado de madera La cena Que se ofrece Es sencilla La cena Que se ofrece Es sencilla Pero siempre buena Después de un día De camino Si el patrón Se cree igual A su huésped Por la categoría Siéntase con él A la mesa La esposa Y las hijas Le sirven Con el mayor agrado Retirarse A descansar El dueño Os indica A vuestra cama Donde se acaban De poner sábanas Muy limpias Y una colcha Pero si no tenéis sueño Os hacen compañía Con la mayor complacencia Y si alguno dirige Preguntas Procuran que sean discretas Por lo regular Allí Como en otras partes Se jueguen Por el aspecto Del equipaje La belleza Del caballo Y sus arneces Si el forastero No va deprisa Si viaja Por recreo Si unos ojos negros Han cautivado A su atención Y si desea Permanecer un día Más en la casa Puede hacerlo Con la seguridad De que no le pondrán Mala cara Ni dejarán Sus patrones Demostrarse Obsequiosos El natural De Antioquia Es muy amante De su patria Y a pesar De sus costumbres Pacíficas Está siempre Dispuesto A combatir Con valor Los pronunciamientos De las provincias Inmediatas Que son turbulentas Y difíciles De gobernar Que son turbulentas Y difíciles De gobernar Gerofonte Ha dicho Las gavillas De los mieses Comunican A los que las hacen Crecer el valor Suficiente Para defenderlas El antioqueño Propietario De un campo Y acostumbrado A una vida Tranquila Y honrada Es enemigo De las revoluciones Mientras que Las provincias Del cabo Porcionan siempre Un contingente Numeroso A los generales Ávidos De poder Aquí se emplea Mejor el tiempo El comercio La industria Y la agricultura Ofrecen recursos Inagotables Y cada cual Se esfuerza Por adquirir Un modesto bienestar Pero a causa De la misma sencillez De gustos Y de las limitadas De las limitadas aspiraciones De aquellos naturales No se aprovecha Sino una pequeña parte De las riquezas Que se tienen a la mano El comercio Teñir de amarillo De amarillo con la brujita Rubia De encarnado En una decocción De salvia amarga Capotorium De verde Con las hojas De chilca Bacharis Y de negro Con la corteza De escoro Malpigia El índigo Crece espontáneamente Pero no se sabe Los productos De la agricultura Son el maíz Que madura Hasta la altitud De 2.500 metros La yuca La racacha Aracacia Esculenta La mafafa Aruncolocasia Y la patata Que prospera Entre los 1.500 Y 3.000 metros De altura Produciendo también A 4.000 Las habichuelas Que se cultivan Produciendo también A 4.000 Las habichuelas Que se cultivan En la zona templada El trigo Que da 2 cosechas Al año Y prospera Entre los 1.200 Y 1.600 metros El banano Cuyos frutos Maduran Hasta la elevación De 1.800 Y por último La caña de azúcar Algunas de cuyas Variedades Pueden utilizarse Aún Sobre todo Como forraje Hasta el límite De las tierras frías Según vemos La cuestión De altitud Decide De género De cultivo Que conviene Emprender En un terreno Dado Y así Es cuando Se viaja Por los sitios Poblados De las cordilleras El aspecto Ahora En resumen Los dos principales Cultivos Son los del maíz Y de la caña El azúcar El azúcar Entra por una gran parte De la alimentación No refinado O purificado Cuando menos Como se ve En los mercados De las ciudades Sino en forma De panela O de panes De una libra Un trabajador De las minas O de las granjas Recibe De 275 A 400 gramos De azúcar Diariamente Cuando viajan Los naturales No suelen Llevar consigo Más que pan De maíz Y panelas Los muleteros Se contentan Con comer azúcar Mojado En agua fresca Yo hice a menudo Como ellos Azúcar mojado En agua fresca Yo hice a menudo Como ellos Y me iba muy bien El agua caliente Azucarada Sustituye allí Al chocolate Por la tarde El uso del azúcar En grandes dosis Produce en el europeo Al principio Algunos accidentes Viliosos Pero no tarda En acostumbrarlo El viajero Que aprecie Mucho su caballo Debe llevar Siempre consigo Una o dos libras De panela Para las horas Más calurosas Del día En efecto El azúcar Es un alimento Respiratorio Por excelencia Es decir Que puede facilitar Con pequeñas dosis Los materiales De combustión Húmeda Que mantiene El calor El más rico De los cereales En principios grasos Y en azote El cacao Y una pequeña porción De carne Bastan para formar Con el azúcar Una alimentación Completa He leído Recientemente En un libro Destinado a la Instrucción De la juventud Que la caña De azúcar Era originaria De las antillas De la juventud Que la caña De azúcar Era originaria De las antillas Tanto valdría Tanto valdría decir Que la patata Fue transportada De Irlanda A América Por el famoso Almirante Relay Isaías Y Jeremías Hablan de unas cañas Dulces Que se traían Desde lejos A Judea En la India Crece una caña De la que se extrae Una miel semejante A la de las abejas Y Marco Barrón Lo confirma Por último Plinio Hace también Mención De azúcar Como producto De Arabia Y de la India Las azucarerías Del estado De Antioquia Se hallan Casi todas Instaladas Bajo Entre dos cilindros De madera Puestas en movimiento Por mulas Y el jugo Es conducido A cuatro o cinco Calderas Colocadas Sobre un largo Hornillo Allí se concentra Por evaporación Desembarazándose De las impurezas En forma de espuma Y al secarse Sufre Una primera Cristalización Cuando sale Y ve el nombre De panela Hemos visto Que en la provincia De Antioquia Existen dos climas Y así Es que para estudiar Su flora Y su fauna Se hace preciso Referirse A casi todos Los vegetales Y animales De la nueva Granada En los bosques De los valles Calidos En los desfilados Preciosas esencias Entre ellas El ébano La caoba El árbol llamado Cedro En el país El laurel Indestructible Las mimosas Mezcladas Con las Sacifragas Y la madera De Brasil Y de Campeche Las palmeras De todas dimensiones Los helechos Arborecentes De graciosos Penachos Destacándose Otras Aidosamente Sobre el oscuro Fondo De la selva O bien Dominan Con su Recortada Corona Las cimas Cubiertas De flores Las bromeliáceas De fibras Textiles Y los Soberbios Cactus Forman De trecho En trecho Impenetrables Espenosos El bambú Invasor Levanta Sus ramas Gigantescas Labrando El suelo Con sus raíces Rastreras Alimento Favorito Del tapir Sobre el tronco De los grandes Árboles Los potos Parásitos Arrollan Sus guirnaldas De hojas Digitadas Mientras que La vainilla Del odorea De las orguidias Que solo pide A la corteza Un punto de apoyo Y que Para vivir No necesita Sino aire Y luz Sorprende Al observador A cada paso Por la extraña Variedad De sus flores Esta es una Mariposa Aquella Una besilla Aquí ofrecen La forma De moscas Y otros insectos Más allá Afectan La figura De una urna De sus flores Esta es una Mariposa Aquella Una besilla Aquí ofrecen La forma De moscas Y otros insectos Más allá Afectan La figura De una urna O un incensario Diríase que Son la caprichosa Obra de Tania Durante una noche De estivo La provincia De estivo Antioquia De sus aéreos Y el gato Romaje Numerosas De sus precios De sus preciosos Las cotorras Lanzan En la comarca La viuda Se suspenden El erevo El erevo Una de las mayores Mariposas Nocturnas Y el morfa Manelas De manto verdoso Con visos De azul En la numerosa Familia De las avispas Los polistes De prolibius Subimos Como el papel De seda Y cubiertos Por fuera De una resistente Capa de cartón Muchos insectos Notables Por su forma Su talla Y sus colores Atraen acá Y allá Las miradas Del observador Los lagartos Grises Azules Y verdes Las salamandras Y los hediondos Gecos Corren por roncos Y la hojarasca Las serpientes Rastrean Acechan Y cazan En los pantanos En los árboles O en las rocas El gigantesco Crótalo El tara Tan temible Por su fuerza Como por su veneno El mapaná Cuya mordedura Es rápidamente mortal Para los mayores animales El coralino Blanco y rojo Tan peligroso Para los mayores animales El coralino Blanco y rojo Tan peligroso Como seductor Por su aspecto La pudridora O serpiente Gran grena Cuya víctima Queda reducida A las pocas horas A una masa De podredumbre Y la patoquilla Que se aplana A su antojo Bajo el tronco Que la cobija Constituyen La serie notable En el orden De los reptiles En los bosques De melastomáceas Cubiertas De flores Cambiantes Como las de la hortensia Se ven manadas De pecarís Perseguidos Por el jaguar De las tierras frías El tabú De robusta coraza Dos especies De osos Y un gran número De marsupiales Las plantas medicinales Están representadas Por la zarzaparrilla La caña fístula El tamarindo Refrescante Y el bálsamo De caraña La ipecaquana De cefalis Ipecaquana Y fichostria Emilia La datura Arsorbente La jalapa El chenopodin Y el espinjel El chenopodin Y el espinjelia Poderosos Vermijugos Y el carna Spargans Violento Drástico El polonginium Tononfuelum Cuyo jugo Corta las hemorragias El pareira Brava Y muchas variedades De gencianas Salvias Y valerianas Y valerianas Por último Entre los vegetales útiles Citaremos el algodón Y el añil Silvestres La orillana Una especie Preciosa de rubia El micronia Granulosa Y el bacharis Poliganta Que dan las cinturas Amarillas Y verdes El La palmera Cososo Alfonsina Olífera Cuya almendra Machacada en agua Hace sobrenadar Una especie De manteca Perfumada El inga Algarrobo Cuyo jugo Resinoso Ofrece el aspecto De ambar Y aprisiona A los insectos Varias especies De pita Cuyas fibras Reemplazan El cáñamo El gallaca Igualmente buscado Por su resina Y su madera El sampidus Saponari Cuyos frutos Reemplazan Al jabón Y el salón Foetidum De un olor Que ahuyenta A los insectos Las plantas Que parecen solo Creadas Para recrear La vista Son innumerables Parecen solo Creadas Para recrear La vista Son innumerables Aquí se ven Grupos De calcedolarias De cafuxias De heliótropos De verbenas Y más allá Alrededor de las cañas De los bambúes Y de las palmeras Forman guirnaldas Y los bejucos El jazmín Y las numerosas Granadillas Una región Más favorecida En presencia De tantos Tesoros Ignorados Admírenle Al viajero Semejantes maravillas Al pisar Aquella tierra Fértil Y hospitalaria Y el ánimo Se contrista Al pensar Que millones De hombres Vegetan Amontonados Y en la miseria En nuestra Antigua Europa Cuando en Conciencia Todo cuanto Se pudiera soñar En este mundo Ofrécelo aquí La naturaleza A manos Llenas Próximamente Capítulo 12 Y 13 Geología Y mineralogía Manantiales Alados Yacimientos Metálicos Estado Actual Trabajos De explotación Estadística De las minas De oro De Nueva Granada Influencia Del descubrimiento De las minas Del nuevo mundo Sobre el valor De los metales Preciosos De las minas 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 Gracias. Gracias.